Gracias, León. Bueno, muchas gracias, Miguel, en primer lugar. Y también, en primer lugar, o en segundo lugar, con modestia, porque, como decía Miguel, cuando se puso en contacto conmigo para comentarme la posibilidad de participar en este curso, centrado en el comisariado, pues yo le dije, lo que es obvio, que yo no soy comisario y, por lo tanto, que entendía que quizá no era quien más podía aportar en un foro como este. Él me convenció, porque Miguel es muy… tiene ese gran poder de convicción y me convenció para estar aquí, lo cual es, por otro lado, un placer el poder formar parte de este curso y estar en esta institución que es nuestra hermana mayor en Bilbao. Bueno, yo, el título de esta intervención, que me parecía que era lo que podía reflejar, lo que yo podía aportar aquí, es el Museo Buenje en Bilbao, una propuesta singular para acercarse al arte. Y yo creo que los tres términos de este título tienen un significado. Es una propuesta, porque el Museo Buenje en Bilbao no nació con el espíritu de ser o de pretender establecer un nuevo canon, de ser un modelo que fuera replicable. Es, sin duda, puede haber aspectos del desarrollo del museo que puedan tener elementos que puedan servir como referencia para otras instituciones, pero no era esa su vocación. Fue una respuesta específica a un momento concreto, una situación muy particular y un intento de responder a una serie de problemas que estaban planteados en aquella situación. Por lo tanto, es una propuesta. Es una propuesta de acercamiento al arte, porque parte de una convicción fundamental y es la capacidad, el poder de transformación que tiene el arte, que tiene la cultura para las sociedades. Y es singular, porque el museo surgió con una idea, con un espíritu de innovación, de innovación casi, diría yo, disruptiva, sin pretender seguir una estela o una referencia o un modelo existente o preexistente. Y a lo largo de estos años hemos pretendido seguir en esa misma línea. Y esta singularidad, y eso es lo que va a constituir un poco el núcleo de mi intervención de hoy, yo creo que se evidencia en tres elementos, en tres claves que son fundamentales, que son esenciales en nuestro ADN. Por un lado, el museo como el carácter instrumental que tiene el museo. El museo surgió con una idea de ser un instrumento, un instrumento para conseguir una serie de objetivos. En segundo lugar, el propio modelo de gestión que incorporaba el museo y que pretendía avanzar, lo que podía ser claves de un modelo de gestión para un nuevo modelo o para un nuevo concepto de institución museística. Y en tercer lugar, el museo plantea también un enfoque particular, un tanto particular en cuanto a la manera, en cuanto a las formas de aproximación al arte que plantea a su audiencia. Por lo tanto, estos tres elementos, estos tres claves de funcionamiento del museo, yo creo que cada una en su ámbito, pues tienen o pretendían tener también aportar al panorama la innovación o el valor de la singularidad. Empezando por el primero, el museo como herramienta de transformación. Bueno, el museo, sin duda, surge en un momento muy concreto en Bilbao, principios de los años 90, en el año 1991 en concreto, con el objetivo de ser catalizador de un proceso de transformación, un proceso de transformación, un proceso de transformación, un proceso de transformación de la ciudad, pero también del país, que estaba empezando a desarrollarse desde finales de los años 80, y que siguió a lo largo de toda la década de los 90, en las últimas décadas del siglo pasado. Estas dos fotografías que tengo aquí, yo creo que visualizan un poco ese cambio. La primera es una fotografía, pues más o menos de esa época, de finales de los 80, es una fotografía borrosa, es una fotografía en blanco y negro, no buscada especialmente por ser una mala fotografía, es que es difícil encontrar fotografías de Bilbao de esa época, porque realmente no había mucho interés en fotografiar Bilbao. Esta es una fotografía más o menos del mismo enfoque, y solo han pasado, entre una y otra, pues 20, 30 años como mucho. Yo creo que eso refleja no solo por el color, sino también porque yo creo que da una idea de la magnitud del cambio que se ha experimentado, o que hemos experimentado en esta sociedad, y en ese cambio el museo surgió como una iniciativa que pretendía ser lo que yo suelo denominar el catalizador. Catalizador en el sentido químico de la palabra, como una intervención que sin ser el elemento más importante de todas las que están en una fórmula, es la que propicia que esa reacción química se produzca y se produzca con unos resultados positivos. Y en ese sentido, pues el museo ha sido una herramienta de transformación que ha tenido diferentes planos. Ha sido un dinamizador del proceso de regeneración urbana que se ha vivido en Bilbao. Estas son algunas fotografías un poco del antes y el después de la zona que conocemos hoy como Abando y Barra. El museo fue el primer proyecto de los que se desarrollaron en ese espacio de la ciudad, que a lo largo de todo el siglo XX, también parte del siglo XIX, fue un espacio que realmente nunca fue un espacio urbano. Nosotros a veces, pues quizá en un exceso hemos hablado de la ciudad recuperando ese espacio. Realmente es un espacio que estaba muy cercano al centro de la ciudad, pero que nunca fue un espacio urbano. Fue un espacio fundamentalmente portuario, también industrial. Y estas son, pues, algunas fotografías que dan idea también del cambio que a nivel urbanístico se ha producido en ese espacio. Fue el primer ámbito de la ría en la recuperación, en el objetivo del ayuntamiento de recuperar la ría como eje de estructuración de Bilbao y del área metropolitana. Y esta zona de Abando y Barra fue la primera parte de la ría que inició su transformación. Y el museo, en esa transformación, juega un papel fundamental porque ha sido el proyecto, el primer proyecto que se desarrolla en ese espacio. Y es quizá el que también, como era su objetivo, ha transformado lo que era un espacio marginal a ser un espacio de oportunidad, un espacio de futuro de la ciudad, como afortunadamente, y después de la inauguración del museo en el año 97, se ha venido manifestando porque Abando y Barra se ha ido transformando, acogiendo nuevos proyectos. Por lo tanto, esa dimensión urbanística en ese aspecto del museo como herramienta de transformación. El museo ha sido también un agente de desarrollo económico. Ha ayudado, como pretendía, a la revitalización, a la diversificación del tejido productivo de nuestro país. Y esto, pues bueno, nosotros que en el museo tenemos un poco la tendencia y la manía de ser muy concienzudos a la hora de analizar anualmente o de monitorizar anualmente cómo estamos cumpliendo esos objetivos para los que fuimos creados, y este fue uno, pues esta es una estimación que todos los años se actualiza del impacto económico que la actividad del museo tiene en la economía del entorno. Es decir, la actividad económica que se genera como consecuencia del funcionamiento del museo. El año pasado, estos son datos del año 2018, se estima que se generó una actividad económica de más de 500 millones de euros en la economía del entorno, de los cuales más de 70 fueron ingresos fiscales adicionales. Yo, para los menos jóvenes de la audiencia, quienes recuerden algunas de las polémicas que se suscitaron hace ya casi 30 años en el origen de este proyecto, una de las dimensiones de aquella polémica era precisamente el cuestionamiento de la idea de que una iniciativa con un marcado interés cultural y fundamentalmente una iniciativa de índole cultural pudiera tener una implicación o una repercusión económica, que era lo que se planteaba en aquel momento. Bueno, pues yo creo que estos datos, que son datos que se han venido sucediendo a lo largo de estos años, ponen de manifiesto que esto es así. O sea, que en realidad, si uno compara los ingresos fiscales adicionales, los ingresos que las haciendas forales recaudan como consecuencia de esa actividad económica cada año, y lo compara con, por ejemplo, las aportaciones anuales que el museo recibe para su funcionamiento de las instituciones públicas, pues estamos hablando de una cantidad que supera en más de ocho veces las aportaciones públicas que el museo recibe. Yo creo que eso pone de manifiesto esa importancia de la cultura, y en este caso de una inversión cultural, como herramienta y como elemento de activación y de desarrollo económico. El museo ha sido también un vector simbólico de proyección de la imagen de la ciudad y del país en el exterior. Ha sido un elemento importante, yo creo, que a la hora de configurar e ir forjando la personalidad del vivó contemporáneo. Y, simplemente, estos son datos nuevamente, pero simplemente para hacernos una idea, las noticias que el año 2018 aparecieron en el mundo, en medios de comunicación del mundo, en torno a la actividad del museo y, por lo tanto, también a la actividad de Bilbao como destino cultural, supusieron más de 20.000 noticias, que llegaron a casi 6.000 millones de personas. 6.000 millones de personas, como digo, en noticias relacionadas con la actividad cultural de un museo que está ubicado en una ciudad de un tamaño medio, pequeño, como puede ser Bilbao. Esto es una idea también de esa dimensión del museo como vector simbólico de proyección de la imagen. Y, finalmente, y dentro de este ámbito del museo como herramienta de transformación, todo lo anterior ha hecho que el museo sea una herramienta, un factor de vertebración social. El museo, su desarrollo, su origen, también su desarrollo, sus resultados, han contribuido a fortalecer la confianza de la comunidad. Y, en un momento de cambio especialmente, de una dimensión especialmente amplia como la que se ha vivido por esta sociedad, cuando en los principios de los años 90 se estaba planteando una situación de crisis no solo económica, no solo social, sino también, de alguna manera, una cierta crisis de identidad de la ciudad hacia su futuro, el museo ha ayudado a una sociedad que tenía que afrontar ese cambio a tener esa confianza, la confianza de que el cambio no solo es posible, sino que el cambio puede mejorar la situación previa. Y que ese refrán castellano que es verdad en cuanto a lo personal y que suele ser también verdad en cuanto a lo social, que más vale malo conocido que bueno por conocer, en este caso, la realidad ha demostrado que, a veces, hay que tener la capacidad de asumir retos y la capacidad de asumir riesgos porque el cambio es fundamental para poder garantizar que el futuro es mejor que el pasado. Todos estos elementos, como digo, configuran ese papel que es singular en cuanto al museo, en cuanto a que ha sido una iniciativa, con un carácter instrumental que se ha creado para conseguir unos objetivos. Además de eso, el museo ha pretendido, en su desarrollo, aportar un modelo de funcionamiento que, de alguna manera, también suponga un modelo de funcionamiento innovador, que, por lo menos, contribuya a ser un modelo que aporte claves en cuanto a la configuración de una institución museística diferente. Hay varias claves en ese funcionamiento. Yo voy a citar cinco, por no extenderme tampoco mucho más. La primera, que es muy evidente, es que este museo está basado en una alianza que no tenía precedentes. Una alianza entre instituciones públicas, en este caso, del País Vasco, el Gobierno Vasco, la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, una institución privada, sin ánimo de lucro, cuya sede está en Nueva York. O sea, son dos culturas absolutamente diferentes, la cultura pública, la cultura privada, la cultura europea, la cultura americana. Pero una alianza que está en el origen, digamos, de este proyecto, que es lo que ha permitido que el museo tenga o pueda tener una vocación de proyección en el mundo, no a través, como suele o como ha podido ser lo habitual, a través de las estructuras más o menos centralizadas y más o menos jerárquicas. Bilbao no es la capital de ningún estado. Bilbao es una ciudad que está en la periferia. Y nuestra posibilidad de tener una presencia en el mundo se articula a través de esa pertenencia a una red. En este caso, es la red de instituciones Guggenheim. Ahí aparecen los cuatro lugares en el mundo en los cuales hay una presencia de los museos Guggenheim. El Museo Nueva York es el museo que está ubicado en el edificio diseñado por Frank Lloyd Wright, que es el origen de la Fundación Guggenheim. Un edificio que ahora, este año, cumple sus 60 años. En Venecia, que es la sede de la colección Peggy Guggenheim, una institución que surgió como consecuencia de la colección creada por Peggy Guggenheim, que fue sobrina de Solomon Guggenheim, el fundador de la Fundación Guggenheim, y a cuyo fallecimiento donó a la Fundación Guggenheim para su exposición al público como museo en Venecia, el Museo de Vilao, y un museo que está en proyecto, que es el Museo Guggenheim Abu Dhabi, que es un proyecto que está en gestación desde hace ya unos años y que nosotros esperemos que vea la luz dentro de unos cuantos años también. Por lo tanto, esa alianza y esa pertenencia a una red como algo diferencial, en nuestro ADN también, nuestra vocación y también como elemento fundamental para poder cumplir los otros objetivos a los que antes me refería, el museo se dirige a una audiencia fundamentalmente internacional, lo cual no quiere decir que no tenga en cuenta la audiencia local, quiere decir que su programación, sus contenidos, su discurso está dirigido a una audiencia que no está limitada por los parámetros geográficos y el museo en su funcionamiento a lo largo de estos casi 22 años, de alguna manera ha cumplido este objetivo, aproximadamente tres cuartas partes de nuestros visitantes provienen de fuera de España, el museo tiene aproximadamente un millón de visitantes al año, algo más de un millón de visitantes en estos últimos años y de estos visitantes, tres cuartas partes proceden de fuera de España, lo cual no quiere decir que el museo no sea visitado por los ciudadanos vascos, que es un lugar común que a veces se desliza, que es quizá por la confusión entre los valores absolutos y los valores relativos, el año pasado un 11% de nuestros visitantes fueron visitantes procedentes del País Vasco, lo que equivale a unas 130.000 personas, quiere decir que desde el punto de vista de la afluencia de visitantes vascos, el museo tiene un porcentaje muy alto de visitantes en relación con la población que tiene el País Vasco, pero en el conjunto de su audiencia, los visitantes procedentes del País Vasco, incluso los visitantes procedentes de España, no llegan a una cuarta parte del total y esto, como digo, es importante porque forma parte del ADN del museo, el hablar, el dirigirse a una audiencia que tiene esa vocación y ese carácter internacional. Junto a esto, el museo tiene como una característica fundamental el tener un vínculo muy estrecho con la comunidad más cercana. El museo, y esto es así desde su origen, en origen lógicamente porque el liderazgo público fue el elemento tractor del proyecto en su origen, liderazgo, como decía, de las instituciones públicas vascas, pero ya desde el inicio del museo se planteó que su gestión, su funcionamiento, debiera tener una presencia importante de la sociedad civil y por eso el funcionamiento del museo, la gestión del funcionamiento del museo es la responsabilidad de una fundación que se creó en el año 1996 donde hay una presencia pública de estas instituciones, pero donde también hay una presencia privada muy importante. Eso se ve reflejado en el hecho de que, como digo, en nuestro patronato mayoritariamente, la presencia mayoritaria es de instituciones privadas, el museo tiene una relación muy cercana y muy directa con una comunidad de apoyo que en este momento se acerca a las 50.000 personas, en las cuales hay más de 20.000 amigos, hay más de 120 empresas que forman parte de nuestra estructura de miembros corporativos. Quiere decir esto que el museo mantiene, y lo mantiene como una de sus señas de identidad, esa conexión muy cercana con la comunidad local. Junto a ello, y como cuarto elemento de singularidad, el museo tiene una vocación educativa importante y muy fundamental porque intentamos, por lo menos esa es nuestra pretensión, dirigirnos a una audiencia universal, a una audiencia amplia, diversa, sin restricciones, y eso hace imprescindible que tengamos que tener en cuenta como un elemento fundamental de nuestra actuación el enfoque didáctico, o sea, la necesidad de disponer de herramientas para facilitar que la visita de los visitantes sea una experiencia que acerque, que haga apreciar, que haga disfrutar, que haga entender el arte y la cultura contemporánea. Para eso es fundamental que toda nuestra actividad esté presidida con ese enfoque educativo y eso luego se visualiza a través de nuestras actividades de mediación, de didáctica, de programas de socialización, de programas públicos. Pero siempre teniendo en cuenta que servir de nexo de unión entre lo que presentamos desde el punto de vista de la oferta artística y la audiencia sin ese elemento de vertebración y de intermediación nuestro papel quedaría muy limitado. Y finalmente, el modelo más estrictamente, el esquema de funcionamiento que hemos intentado mantener a lo largo de estos 20 años ha sido un esquema de funcionamiento donde lo que hemos intentado buscar es un esquema de financiación sostenible. Para ello, los parámetros que hemos seguido ha sido intentar mantener las aportaciones públicas necesarias para nuestro funcionamiento como museo en el mismo nivel que lo que se previó en el año 1996, cuando se definió el plan operativo que iba a guiar el museo en su funcionamiento. Ahí se definían unas aportaciones públicas anuales del entorno de los 9 millones de euros. Y lo que hemos hecho desde entonces, 1996 hasta hoy, 2019, ha sido mantener las aportaciones públicas en esos niveles. Lo que ha ocurrido es que los ingresos adicionales que el museo ha generado como consecuencia de tener un mayor nivel de visitantes que el previsto y mayor volumen de aportación privada que la prevista, todos esos recursos adicionales los hemos ido destinando a aumentar el volumen de recursos destinados a nuestra programación. Y ello ha hecho que hayamos podido entrar en una especie de círculo virtuoso en el cual esa programación que hemos reforzado ha contribuido a que el nivel de visitantes sea superior a lo previsto inicialmente. Hay que recordar que lo que se preveía en este proyecto cuando se inició, que además este proyecto tiene una circunstancia que antes no he dicho pero que creo que es digna de destacar y es que es un caso bastante atípico en el panorama español y europeo en el sentido de que es un proyecto que previo a su inicio y previo a la decisión de llevarlo adelante se desarrolló un estudio de viabilidad. Un estudio de viabilidad que además se publicó, que está publicado para quien lo quiera ver y ahí se definían muy claramente esos objetivos a los que antes me refería y también se cuantificaban algunas de estas magnitudes. En aquel estudio, los visitantes que se proyectaban como el objetivo que podía permitir una velocidad de crucero suficiente para el museo se cifraban en torno a los 400.000 visitantes al año. La realidad del museo ha sido que esos números de visitantes han estado siempre dos y tres veces por encima y esos son los recursos adicionales que como digo se han dirigido a reforzar la programación y eso es lo que ha mantenido ese volumen de visitantes como digo por encima de lo que se preveía inicialmente. O sea que eso ha sido un factor de sostenibilidad porque con esto lo que hemos mantenido en el museo son un equilibrio en cuanto a los recursos necesarios para el funcionamiento. Aproximadamente una tercera parte de nuestros recursos provienen de aportaciones públicas, una tercera parte provienen de ingresos que generan los visitantes y otra tercera parte proviene de aportaciones privadas. Y este nivel de autofinanciación en torno al 70% es lo que nos permite también mantener que el museo pueda seguir funcionando con los niveles de ambición que requiere para lograr o intentar obtener los objetivos que antes citaba. O sea que estas cuatro o cinco cosas en cuanto a la alianza internacional, en cuanto a su audiencia, en cuanto a la importancia que la educación es para nosotros, la importancia también de esa relación intensa con la comunidad más cercana y este esquema de funcionamiento que para nosotros es el esquema que nos garantiza una cierta sostenibilidad es lo que entiendo que hace de nuestro modelo un modelo de gestión tanto singular, tanto diferencial. Finalmente, y el tercer elemento de singularidad, sin duda, yo creo que hace referencia al enfoque, a la aproximación, a la manera de entender el cómo el museo puede facilitar esa aproximación al arte a nuestras audiencias. Esta fórmula, digamos, o este modelo pivota en torno a tres ejes. El primero es el edificio, sin duda, el museo cuenta con un edificio que es no solo su señal de identidad visual más evidente, es un edificio icónico, sino que además y fundamentalmente para nosotros desde el punto de vista de su gestión como espacios para poder exponer el arte, el museo brinda una enorme variedad y potencialidad de espacios diferentes para poder representar el arte de nuestro tiempo. Aquí son simplemente tres ejemplos de los mismos espacios configurados de formas distintas para albergar obras diferentes o exposiciones diferentes y esto da una idea también de la versatilidad que reúnen estos espacios y esa versatilidad nos ha ayudado en gran medida a desarrollar una de las líneas que para nosotros era importante desde el principio de funcionamiento del museo que era la importancia que tiene el contexto, es decir, que no solo es importante en la experiencia de la visita el contenido, lo que se presenta sino también el cómo se presenta el contexto en el cual estas obras se pueden visibilizar. Por lo tanto el edificio como primer eje. El segundo eje que es fundamental en esto entiendo que para cualquier museo es el desarrollo de la propia colección. El museo ha ido adquiriendo una colección de obras de arte del siglo XX a lo largo de estos 22 años una colección que por un lado ha buscado reforzar la identidad del museo pero además se ha configurado con la idea clara de que es una colección que no tiene que repetir los puntos fuertes de otras colecciones de acuerdo a nuestra relación con los museos de Nueva York y de Venecia nosotros tenemos una relación que permite compartir esos fondos de esas colecciones por lo tanto no tenía sentido repetir áreas de fuerza de las colecciones de Nueva York o de Venecia pero sí crear una colección que por un lado complementara las existentes pero por otro lado tuviera su propia identidad. La colección que en este momento tiene más de 130 obras es una colección que nace su punto de origen cronológico es la mitad del siglo XX en adelante y ahí pues ahí encontramos obras que están adquiridas como es una de las líneas directrices de esas adquisiciones son contar con obras consideradas como obras maestras de artistas absolutamente singulares de ese periodo desde los años 50 en adelante tenemos dos ejemplos de estas obras Mar Rosco que es la obra cronológicamente más antigua de la colección de 1953 o esa obra de De Kooning hay algunos artistas de los cuales el museo en su colección tiene conjuntos de obras significativos de manera que no se reflejen solo obras singulares obras maestras de su creador sino conjuntos de obras que reflejen el recorrido de su carrera uno de estos artistas es por ejemplo Anselm Kieffer aquí vemos las obras la colección presta también una importancia a artistas vascos y españoles de ese periodo y cuenta con conjuntos de obras de artistas aquí vemos una obra de Sarcada de Eduardo Chillida una obra de Jorge Oteiza y luego dentro de este conjunto hay obras de ubicación específica en algunos casos encargos para espacios interiores del museo es el caso por ejemplo de la materia del tiempo de Richard Serra o de la instalación para el libro de Jenny Holzer otras son encargos u obras de ubicación específica de exterior la obra de Fujiko Nakaya aquí vemos la obra de Tol Triandia y de Anish Kapoor o la obra Arcos Rojos de Daniel Duren Cupid Jeff Koons o mamá de Louis Bourjo que siendo obras que ya existían sin embargo fueron adquiridas para ser ubicadas en espacios muy concretos en este caso del exterior del museo por lo tanto la colección en ese sentido a lo largo de estos años se ha ido formando y ha ido contribuyendo a dotar de una identidad específica a nuestro museo y la tercera pata lógicamente de esta propuesta de aproximación al arte es la programación la programación del museo busca por un lado reforzar la propia identidad del museo reforzar su voz curatorial a lo largo de estos años se ha ido desarrollando y se ha ido configurando de manera que la presencia de la voz curatorial del museo cada vez ha sido más evidente y más distintiva en el caso de nuestra programación es una programación es una programación que busca reforzar la identidad y no la repetición y a veces cuando se habla del museo Guggenheim o de los museos Guggenheim se ha pensado o se ha criticado que es un modelo de museo franquicia y siempre con diverso éxito pero siempre hemos intentado rebatir este concepto porque realmente desde nuestra perspectiva la idea del museo franquicia es una idea que no tiene ninguna virtualidad porque el museo realmente solo tiene sentido en la medida en la que lo que propicia son experiencias únicas y por lo tanto la repetición no tiene cabida en el museo en ese sentido la programación del museo Guggenheim es completamente diferente de la programación del museo Guggenheim de Nueva York o del museo Guggenheim de Venecia hay exposiciones o partes de esa programación que se pueden compartir en momentos determinados pero cada museo lógicamente responde a su propia idiosincrasia y responde a su propia misión a sus valores a su propio proyecto identitario lógicamente la programación hemos intentado siempre que esté presidida por un nivel de calidad porque alto porque el museo como digo aspira a hablar y a ser reconocible y referenciable a nivel internacional y otra característica de la programación y fundamentalmente de la programación a lo largo de estos últimos siete o ocho años ha sido que se le ha intentado dotar de un equilibrio un equilibrio cronológico de forma que en el museo siempre esté presente en todo momento del año siempre esté presente una representación de la colección permanente este es un ejemplo siempre además en el museo acoge un gran proyecto expositivo un proyecto expositivo digamos de gran escala aquí pues doy dos o tres ejemplos de la exposición que tuvimos en torno al expresionismo abstracto la retrospectiva de Giacometti que tuvimos año pasado la retrospectiva de Jenny Holzer que está en este momento en el museo asimismo y para buscar siempre ese equilibrio el museo intenta siempre tener una exposición de arte de la primera mitad del siglo XX aunque esta primera mitad del siglo XX está fuera de la cronología de nuestra colección entendemos que es importante y así lo denominamos conceptualmente digamos en la programación con esa idea de fundamentos del arte actual nos parece que es importante que nuestros visitantes vean tengan la oportunidad siempre de tener acceso a artistas o a movimientos que han sido fundamentales para entender lo que ha ocurrido después en la segunda mitad del siglo y estos son ejemplos de algunas de estas exposiciones la que tuvimos dedicada a Annie Albers la exposición del legado de la colección Tannhauser que tuvimos en el museo el año pasado o la exposición de Giorgio Morandi y los artistas clásicos que tenemos en el museo en este momento lógicamente siempre hay en el museo en la programación una presencia contemporánea estas presencias contemporáneas que se desarrollan normalmente en esta sala de la primera planta las últimas exposiciones en ese sentido de Alex Katz de Joana Vasconcelos o de la exposición de la arquitectura de Fetch y dentro de este ámbito contemporáneo y desde hace cinco años el museo dedica un espacio permanente en el museo para de una manera también permanente presentar obras realizadas en soporte audiovisual un espacio de film en vídeo donde cada año presentamos tres obras de tres artistas contemporáneos realizadas en ese soporte todo ello como digo intentando configurar esa programación que dé un cierto nivel de equilibrio la programación es también muy dinámica en nuestro nuestra audiencia requiere que nuestra programación tenga un nivel de dinamismo y de rotación importante a lo largo del tiempo y aquí he puesto este gráfico simplemente para darnos una idea de cómo en estos últimos tres trienios desde el año 2011 hasta el trienio actual el número total de exposiciones han aumentado considerablemente actualmente el museo presenta todos los años entre 10 y 12 exposiciones por lo tanto y ha habido un aumento que prácticamente ha doblado el número de exposiciones en este último trienio respecto al primero además de ese aumento en cuanto al número y por lo tanto esa referencia en cuanto al dinamismo de la programación es de destacar el aumento de las exposiciones que dentro de esa programación son proyectos propios y en este caso la evolución es todavía más más amplia porque se ha pasado prácticamente se ha multiplicado por cuatro las exposiciones que forman parte de la programación que eran proyectos propios del museo a lo que son actualmente que aproximadamente suponen tres cuartas partes de las exposiciones que el museo tiene en su programación anual esto nos ha permitido a lo largo de este tiempo presentar un completo panorama o programa muy completo creo yo de lo que es el arte de nuestro tiempo desde artistas que son grandes maestros de modernismo artistas muy destacados del siglo XX exponentes del arte contemporáneo una atención especial dedicada también a la presencia de las mujeres en el arte el arte vasco y español forma parte también no sólo de la colección sino también de nuestra programación y estos son algunos de los ejemplos de artistas que trabajando en ese medio audiovisual han formado parte de nuestra programación todos estos artistas han tenido una exposición en la cual o han tenido una exposición monográfica o han tenido una presencia importante dentro de su dentro de su dentro de la programación y esto con exposiciones que han llegado a una audiencia muy amplia haciendo un panorama muy general yo diría que más de la mitad de las exposiciones que se han desarrollado en todo este tiempo han tenido más de 3.000 visitantes de media diarios aproximadamente una tercera parte han tenido más de medio millón de personas que las han visitado que las han visitado el año pasado y esto es una circunstancia no creo que sea una circunstancia muy repetible pero es una circunstancia que yo creo que es destacable cuatro de las 20 exposiciones más visitadas del mundo fueron exposiciones presentadas en el museo Wengen Bilbao quiere decir esto que esa forma esa manera de aproximación ese intento de buscar una fórmula de acercar el arte a nuestra audiencia por lo menos está consiguiendo o ha conseguido a lo largo de este tiempo acercar la obra de artistas significativos de nuestro siglo y del siglo pasado a una audiencia muy amplia como era el objetivo del museo antes de pasar al futuro y por recapitular yo creo que nuestra singularidad viene definida en estos tres ejes el eje de nuestro carácter instrumental el eje de nuestra forma de acometer nuestra gestión para intentar hacerla sostenible y este último eje de articular una nueva manera una manera por lo menos diferente de presentar el arte a nuestros ciudadanos y a nuestros visitantes y estas son las líneas que el museo ha seguido y en las que estamos y de cara al futuro porque no quería acabar sin citar el futuro sin ninguna duda el museo pues tiene retos como todos sin ninguna duda un reto al que nos enfrentamos es un entorno cada vez más cambiante más definido por la incertidumbre por la complejidad por la ambigüedad y eso hace que como institución tengamos que asumir que cada vez tenemos que ser más flexibles y a veces lo conseguimos y a veces no pero eso es un dato que forma ya parte del problema en segundo lugar nos enfrentamos también a una audiencia audiencias cada vez más amplias más complejas porque nuestra demografía porque la demografía la realidad demográfica cada vez es más compleja también y eso hace que tengamos que encarar esas audiencias diferenciadas y para ello tenemos que aprender a declinar lenguajes nuevos lenguajes diferentes lenguajes que incluyan que sean más inclusivos que sean más que generen más participación que cuenten mejor las historias y finalmente y por supuesto como cualquier otra institución nos vemos inmersos en esta nueva era digital que también a nosotros nos afecta los museos evidentemente son fundamentalmente una institución de realidad física pero no estamos para nada al margen de la necesidad de acometer una transformación digital que además tiene que ser una transformación digital integral tenemos que ser capaces de definir qué tipo de identidad digital queremos asumir todos vamos a tener que ser instituciones híbridas que compaginen lo físico y lo virtual ese nivel de presencia de lo físico y lo virtual cada institución tendrá que definir en qué punto de equilibrio se quiere colocar pero una vez definida esa identidad digital esto implica como digo una actuación que requiere que es una actuación y una decisión estratégica para la institución estratégica porque afecta a todas las áreas del museo estratégica porque implica tener que tomar decisiones en relación con la tecnología y casarse con tecnologías que se sabe que van a ser obsoletas y por lo tanto son apuestas que pueden tener éxito o no es estratégica porque implica decisiones que también son compromisos de inversión cuantiosos sostenidos a largo plazo pero con todo ello son decisiones que hay que tomar en nuestro caso hay tres áreas fundamentales que son en las que nos intentamos centrar para dirigir nuestra actuación en esta materia digital una lógicamente es la mejora del funcionamiento y hacer más eficiente el funcionamiento interno pero otra importante es intentar que esta aportación de la tecnología digital contribuya a mejorar y enriquecer la experiencia de la visita de nuestros visitantes y en tercer lugar estamos intentando también que la tecnología digital nos permita entender mejor las expectativas y conocer mejor a nuestros públicos para que nuestra respuesta pueda ser también más adecuada en el futuro y estos son los retos que tenemos como digo los tenemos los estamos desarrollando pero sin perder de vista lo que nos dio origen que entiendo que sigue siendo vigente hoy es el de ser una institución cultural cuyo objeto fundamental cuya razón de ser fundamental es el servir a esta sociedad en un proceso de cambio y de transformación muy profunda y esto es todo por mi parte pero como me había pedido Miguel que dejar unos minutos para las preguntas yo estoy abierto creo que tenemos hasta las 5 o sea que yo estoy abierto tengo entendido por las noticias que he oído que vais a incorporar temas con el coro con los coros con las masas corales que es una manera de incorporar artes que nunca habían estado dentro de un museo y hacer el museo más vivo ¿puedes contarnos algo más? bueno nosotros tenemos una vocación de intentar que el museo sea un espacio cada vez más permeable y más abierto a la expresión artística evidentemente el museo tiene una vocación muy concreta y muy definida con las artes plásticas pero el museo está muy abierto a ser un espacio donde se pueda tener donde pueda coexistir esa presencia de las artes plásticas con otro tipo de manifestaciones artísticas hace con ocasión de nuestro de nuestro 15 aniversario pusimos en marcha una iniciativa para intentar acoger dentro del museo actividades culturales desarrolladas por instituciones culturales que trabajaban en nuestro entorno al margen de las artes plásticas entre otras por supuesto la música la danza los coros y otras y de esa asociación pues han salido muchísimas iniciativas que yo creo que son muy bienvenidas porque a nosotros nos parece que eso enriquece desde luego la vida del museo y también yo creo que es una manera de articular mejor y de integrar mejor la presencia del museo y su relación con otras instituciones culturales en nuestro entorno Bueno eso es muy rápido de contestar o muy largo voy a empezar por lo rápido bueno la expansión de Urdaibay en este momento está planteada pero está encima de la mesa de las instituciones por lo tanto no hay nada nuevo en relación con esa expansión no ha habido nada nuevo en los últimos años por ponerlo en su contexto aunque quizá mucha gente del público lo conozca el proyecto de expansión en Urdaibay es una de las iniciativas estratégicas que el museo contempló en el año 2008 cuando nos planteamos el horizonte del año 2020 que en el año 2008 parecía que no iba a llegar nunca y en el sentido de preguntarnos a nosotros mismos en qué tenía que qué teníamos que hacer como museo para llegar al año 2020 en unas condiciones de seguir siendo una institución de referencia una institución cultural de referencia y de ese escenario de ese escenario de 12 años de visión de ese horizonte de 12 años una de las iniciativas que se plantearon fue el analizar las necesidades espaciales del propio museo el museo del año 2008 ya tenía un recorrido llevaba 11 años de funcionamiento no tenía unas necesidades de expansión en ese momento pero mirando hacia el año 2020 pensamos que era que era necesario y que era conveniente que el museo contemplara esas posibilidades de ampliación y a través de un proceso que no voy a detallar porque nos llevaría mucho tiempo pero a través de un proceso llegamos a la conclusión de que lo fundamental para las en cuanto a la necesidad de expansión lo fundamental para el museo no era tanto el disponer de más metros cuadrados sino fundamentalmente de disponer de unos metros cuadrados diferentes que propiciaran un tipo de experiencia que fuera complementaria a la que el museo tenía y que permitiera al museo desarrollar actividades que en su propia configuración espacial con el edificio de Frank Gehry no éramos capaces de hacer bien el edificio de Gehry es un edificio extraordinario pero que responde en cuanto a parámetros a un museo de finales del siglo XX desde el punto de vista de su concepción de museo es un museo tradicional un museo donde la experiencia de visita es una experiencia de visita relativamente breve en torno a la hora dos horas es una experiencia urbana es una experiencia de visita de obras acabadas finalizadas y había veíamos que había muchos desarrollos o algunos desarrollos de prácticas artísticas y de prácticas museológicas que el museo no podía acoger bien la performance la instalación el proceso incluso la conexión entre las actividades museísticas de alta cultura y otro tipo de actividades que estaban un poco en el borde el diseño la moda la astronomía y por eso pensamos en esa idea que yo creo que sigue siendo una idea muy válida de buscar un complemento a la visita al museo que fuera prácticamente su antítesis y que lo que era esa experiencia tradicional urbana de visita de visita corta en el tiempo fue una experiencia de conexión con la naturaleza de que permitiera el desarrollo de otro tipo de actividades bueno de ahí surgió el proyecto Urdebay esto fue en el año 2008 como digo se planteó en el año 2009 se desarrolló bastante en profundidad todas las líneas de lo que pudiera ser el contenido de ese espacio y cuando llegó el momento de dar el siguiente paso que era el convocar un concurso de arquitectura para buscar un continente para esas actividades llegó el momento de la crisis y las instituciones decidieron que no era el momento adecuado de proseguir un proyecto de estas características y ahí está y no voy a decir más simplemente decir que lo que se buscaba entonces yo entiendo que lo que hubiera que buscar ahora no era un modelo de intervención arquitectónica para replicar el museo sino justamente lo contrario porque lo que en Bilbao privó fue precisamente ese carácter icónico del edificio que permitiera conseguir los objetivos a los que antes me refería en este caso lo que se buscaría lo que se hubiera buscado es un encaje y una relación con un entorno que lo que tiene fundamentalmente es un valor medioambiental y de naturaleza pero bueno de momento y por volver al inicio está como estaba hace unos años me permito bueno quizás de las cosas que no se destaca lo suficiente me parece es el valor económico que tiene la colección permanente o sea es exponencial el valor que se está consiguiendo buena señal de que se ha invertido muy bien sé que nunca es discreto hablar de nuevas inversiones pues porque es un mercado que hay que llevarlo con esto pero nos podría contar señor Vidal algo de alguna obra de las adquiridas o sea cómo se realizó y en fin y por qué se ha conseguido ese valor tan enorme gracias bueno en realidad yo creo que yo creo que es una yo creo que la la estimación del valor de la colección es un dato que yo creo que es muy importante sobre todo para las instituciones que son las dueñas de la colección y por eso nosotros dentro de nuestra procedimiento digamos que tiene establecido la sociedad tenedora que es la dueña legal de la colección de Museo Buen Gimilau cada cuatro años realizamos una hacemos una estimación económica del valor de la colección y afortunadamente esto pues ha ido creciendo de una manera exponencial a lo largo de los años lo cual es gratificante yo creo que da tranquilidad no tiene otra otra importancia que saber que hemos que hemos invertido bien porque en principio esa colección no está para ser vendida pero yo creo por responder a la pregunta fundamentalmente yo creo que tuvimos una yo creo que hemos estado bien elegida y yo creo que fue un buen momento yo creo que el 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 grueso de esa colección se pudo adquirir en momentos en los cuales los precios del mercado del arte todavía no estaban tan disparados como están hoy donde prácticamente las instituciones museísticas pues nos están sacando de ese mercado porque otros actores han intervenido en el mercado que tienen mucha más capacidad financiera que nosotros pero por por ir a ejemplos muy concretos a esa obra que veíamos de Marrocco que es un valor incalculable pues fue fue adquirida en el año 1996 por creo que en el entorno de los dos millones de dólares en aquel momento parecía muchísimo dinero tampoco también las cosas hay que ponerlas en su justa medida porque quiero decir que en aquel momento yo creo que hay que alabar a las instituciones el haber tenido la la valentía de de asumir esa decisión que hoy visto lo visto y visto las cosas con 30 años de perspectiva pues parece que fue un gran chollo pero realmente en aquel momento pues eran dos millones de dólares ¿no? ¿hay alguna pregunta más? Sí yo tengo no Miguel soy yo soy yo soy esto no te había reconocido no yo sí quería volviendo un poco al tema anterior ¿no? que yo creo que era muy buena idea la deuda y yo creo que el tiempo el poco tiempo que ha transcurrido desde que se propuso ahora yo creo que os ha dado más la razón ¿no? por todo ese gran desarrollo que está teniendo el turismo de costa etcétera ¿no? que yo creo que y será una fantástica noticia si si en el futuro sale adelante ese ese proyecto de expansión pero cogiendo algo más de vuelo ¿no? ya que tú tienes además de la responsabilidad de la dirección del buenje en Bilbao de la estrategia global ¿no? y al margen de Abu Dhabi al margen del proyecto de Abu Dhabi que pueda desarrollarse ¿no? claro ¿cómo ves cómo ha cambiado? es decir las oportunidades que tenía el proyecto de expansión global del buenje ¿no? de cuando cuando se pone en marcha la operación de éxito de Bilbao y hoy ¿no? después de que haya pasado tanto tiempo ¿no? ¿qué feeling tienes? ¿qué sensaciones tienes? yo creo que yo creo que las cosas tienen sus momentos ¿no? y yo creo que precisamente uno de los factores que explican los resultados de Bilbao el éxito de Bilbao es precisamente su carácter disruptivo su carácter innovador su carácter impensado en aquel momento ¿no? lógicamente y por definición el propio éxito de Bilbao hace que que hayan surgido a lo largo de todo este tiempo muchos intentos de replicar el modelo yo creo que hoy por hoy no tiene demasiado sentido ¿no? la réplica de ese modelo ¿no? yo creo que tenía sentido en su momento tenía sentido en su momento porque estamos en una situación en un contexto diferente tenía sentido para Bilbao porque Bilbao buscaba tener en ese proceso de transformación una referencia internacional ligada a la cultura eso no era fácil o incluso posible de realizar con los recursos con los que se contaba entonces y por eso la alianza afortunada en aquel momento con la Fundación que por razones completamente diferentes estaba planteando su propio futuro y su propio desarrollo y en aquel momento y estamos hablando del año 90 estaban viendo que como institución cultural no les era suficiente su presencia en Nueva York porque ellos querían pensaban que el mundo cada vez iba a estar más globalizado la cultura cada vez iba a estar más globalizada la presencia solamente desde Nueva York no iba a ser suficiente y por lo tanto pensaron en que la manera de tener una presencia en el mundo era a través de tener una presencia física yo creo que eso en Bilbao se dieron todas las circunstancias para que eso funcionara 30 años después yo no estoy tan convencido de que la de que esa de que la manera de tener una presencia en ese ámbito cada vez más global sea necesaria pase necesariamente por el hecho de tener una presencia física el mundo ha cambiado y el mundo la tecnología ha cambiado también la gente se mueve de manera diferente y además este tipo de proyectos y eso a pesar de que ahora se cuenta con la referencia de Bilbao que en el año 91 no se contaba con ninguna y a pesar de eso estos son proyectos enormemente complejos cuando yo he tenido la ocasión de ser testigo directo de diversas iniciativas en contextos geográficos políticos económicos muy distintos y un proyecto cultural de esta magnitud de la magnitud que tiene que tener un proyecto de estos es enormemente complejo de desarrollar en sociedades democráticas en sociedades no democráticas en sociedades avanzadas en sociedades menos avanzadas porque la cultura toca las fibras y yo tengo el caso más claro es el caso de Helsinki por ejemplo Helsinki en Helsinki hubo un proyecto de de desarrollar un museo una alianza con la fundación para desarrollar un museo en Helsinki con un enorme apoyo de la sociedad civil con una con con actores muy cualificados con una visión muy interesante desde el punto de vista de lo que podía ser incluso la complementariedad con otras instituciones Wohen porque era un proyecto que este museo muy centrado en el ámbito del diseño en el ámbito de la arquitectura pese a ello y es un proyecto que siguió adelante bastantes fases llegó a tener un proyecto arquitectónico y sin embargo en el último momento por una situación fundamentalmente relacionada con la política municipal el proyecto no siguió adelante bueno pues eso eso es es sorprendente hasta cierto punto porque realmente el número de variables que que se que juegan cuando estos proyectos cuando se intentan desarrollar estos proyectos son prácticamente incontrolables entonces yo hoy soy no no estoy tan convencido hoy en el año dos mil dos mil diecinueve que la fórmula esa fórmula de tener esa presencia una presencia o de asegurar esa presencia global sea necesariamente a través de una de una presencia física en relación con lo que decías de Uta y Ibai gracias y estoy muy de acuerdo yo creo que además no solo por el perdón que vuelva al tema pero no solo por por lo que comentas de la importancia del turismo por la importancia que por la necesidad que en concreto Uta y Ibai tiene de desarrollar actividades que sean compatibles con su propia con las propias limitaciones de uso que tiene ese espacio que lógicamente es un espacio protegido sino porque si uno mira proyectos concretos que han pasado en el mundo en estos últimos cinco seis siete años hay proyectos muy interesantes que sin ser exactamente eso tocan esa conexión entre la experiencia del arte la naturaleza el contacto con un ecosistema especial y en ese sentido yo creo que hace ocho años este era un proyecto que se hubiera anticipado supongo que todavía se puede anticipar pero quizá dentro de diez años ya no se anticipa nada Buenas tardes Juan Ignacio quería hacerte una pregunta bueno además de darte la enhorabuena por la exposición que siempre es maravilloso poder recordar y escuchar de nuevo todo este proceso del Wuhan la pregunta es sencilla igual te la esperas en qué momento está el proyecto de Abu Dhabi bueno el proyecto de Abu Dhabi el proyecto de Abu Dhabi como supongo que por la mañana habrán tenido ocasión también de de escuchar en el sentido del proyecto de LUB Abu Dhabi que ha sido con la punta de lanza de los proyectos que se están desarrollando allí es un proyecto muy complicado muy complejo es un proyecto que que lleva doce años doce años de desarrollo del año 2007 es cuando se cuando se firmó el acuerdo para el desarrollo del proyecto las previsiones iniciales de ese proyecto que eran previsiones completamente imposibles de cumplir pero que denotan cuál era la cuál era la perspectiva que en aquel momento se tenía era que ese museo si hubiera se debiera haber inaugurado en el año 2013 hace seis años es un proyecto que ha pasado por muchas fases en ese en este tiempo hoy hoy se encuentra en un momento en principio de de movimiento hacia adelante el el proyecto arquitectónico que Gery acabó en su última versión hace cuatro años cuatro o cinco años en este último año se ha se ha revisado para reducir en algo el presupuesto pero bueno el proyecto está ya está ya acabado y el objetivo que tiene el gobierno de Abu Dhabi es licitarlo a lo largo de este año de manera que la construcción pudiera empezar a finales del año que viene o principios del que viene eso es en principio el estado de desarrollo y yo creo que esta vez pues va adelante de hecho sin ninguna duda el hecho de que el LUB Abu Dhabi se inaugurara hace dos años haya sido un éxito ha cumplido sus expectativas sin ninguna duda eso ha reafirmado la 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 confianza de 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 Abu Dhabi porque estos son proyectos que son complejos para ellos también simplemente como anécdota y para dar un poco idea de aquellas previsiones iniciales no solo se se preveía inaugurar el Museo Wengen en el año 2013 sino que se preveía inaugurar simultáneamente con el Museo del Luz y con el Museo Nacional de Abu Dhabi que es un museo que también está en este momento en construcción los tres museos se planteaban haberse inaugurado desarrollado construido inaugurado en seis años ¿alguna pregunta? no ok